¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo en Japón, sí. Tengo delante una semana espectacular de Motorsport. Aún no es Fórmula 1, no, 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 no voy a ir a Suzuka, no, no, no. Voy a disfrutar de una experiencia espectacular aquí en Japón. Voy a conducir coches espectaculares como el GTR. Voy a visitar el Museo de Historia de Nissan y Datsun en competición, en Zama. Y además voy a asistir a una carrera de Fórmula E pasando por los talleres de Nismo. No os perdáis este vídeo. Además en un país en que siempre me he encontrado súper bien. Disfruto de su cultura, de su motorsport, de su comida, de su historia, pero sobre todo de su gente. Vamos allá, a disfrutar de Japón y de su motorsport. Venga, claro que sí. Y ya estoy dentro de este templo, de este santuario de la historia de la competición de Datsun y de Nissan. Más de 500 coches en perfecto estado. ADN Motorsport. No sé por dónde empezar ni por dónde terminar. Vamos a disfrutarlo. Esta es la sección más espectacular con los coches de resistencia. ¿Os acordáis de los grupos C? Este es el ganador de las 24 horas de Daytona. Ahí en el IMSA y al lado el R90CP, los coches de Le Mans. Fijaros en la aerodinámica con las entradas de refrigeración, el splitter delantero, luces para cargas de resistencia. El ala con dos elementos, pero con muy poca incidencia para ganar la máxima eficiencia. Le Mans, velocidad punta. Además con este flap ajustable, con diferentes posiciones. Y con Gurning aquí arriba. Pero ¿y los difusores qué? ¡Buah! Qué bestias. Fijaros qué pedazo de difusor. Sencillo, pero bestia. Increíble. Llega más allá del eje central de las ruedas traseras. La entrada de aire para levantar el coche en los pit stops. Este es el pit, el pistón trasero para levantarlo. Y las tomas de aire de refrigeración de los frenos traseros junto a las salidas de radiadores. Hombre, en esa época no estaban tan estilizados como ahora. Aunque fue mejorando. Este ya está un poco más estilizado. Más estudiado aerodinácticamente. Fijaros las tomas NACA de entrada de refrigeración. Ya no son con ese scoop que lleva aquí el lateral. Ahora ya uniendo la pletina lateral del ala con el lateral de la carrocería al máximo reglamentario de anchura. Aquí lo veis. Uniendo para ganar más eficiencia. Fijaros cuántos puntos de regulación. Y con esta scoop, con esa tama central. Y las tomas de frenos ya más estilizadas, igual que las salidas de refrigeración. Buscando esa máxima eficiencia aerodinámica. Qué bonitos. Qué bonitos. Y aquí es la zona de los GTs. Este es el Skyline. Parecido al que filó todo Luis Pérez Sara en el Campeonato de España. Pero luego aquí llegamos. Fijaros. Esto es Skyline GTR. Qué bestias. Ya con mucho más trabajo aerodinámico. Fijaros con estos flicks, con estos deflectores aquí en la zona del splitter delantero. Esto ya son palabras mayores. De 2004. El mismo Z. Buah. Qué bestias. Y este es el Super GT de 2006. Qué bonitos. Con las salidas de escapes en el lateral. El Super GT. Y este es el de Black Paint. Dos flicks aquí delante en el splitter. De abajo. El ala posterior también mucho más elevada. Increíble. Me encanta. Fibra de carbono. Precioso. Esto es las salidas de refrigeración en el capo. Y las tomas de acá. De naca de entrada. Más GTR de 96. Old Super Turismo. Ostras. Este es el del Campeonato Británico. De a hielo. Pero uno como este. Yo trabajé en España en el año 94-95 con Luis Pérez Sara. Con Nissan España en el Campeonato de España de Super Turismos. Buah. Era muy bestia aquello. Y esto es un LMP2. Estaba buscando el de Lucas Ordóñez. Que hizo segundo en Le Mans. Pero no lo he encontrado. Bueno. Hay otra sección que me encanta. De este museo aquí en Zama. Es la de los rallies. ¿Os acordáis de sus participaciones en el rally safari? Venciendo. ¿Quién no se acuerda de Shekar Meta? Con estos Datsun y luego con los Nissan. Fijaros. Con toda esta estructura para poder hacer el rally que en esa época era el más duro del mundo. ¡Oh! Ahí está el Sunny. ¿Os acordáis del Sunny? El Pulsar que también le llamaban. ¡Oh! ¡Ostras! La Pick-Up del Dakar con Genil de Villiers. Aquí está. ¡Ostras! Y también Colic Marrae. Si no recuerdo mal llevo este coche. ¿Y qué me decís de estas bestias del Super GT japonés? Piezas únicas, ¿eh? En el GT500. Es la repera. ¡Qué espectáculo! ¡Por Dios! Y aquí sí que podemos darle la vuelta. Fijaros en la parte trasera. Con todas estas salidas para sacar el aire de la rueda. Y el difusor. ¡Guau! Aquí ya hay más libertad de reglamento, ¿eh? ¡Qué locura! Con todos estos deflectores. El ala muy minimalista. Con poca incidencia también. Pero esto ya es un aparato muy chulo. Volante a la derecha. Aquí lo tenéis. ¿Sabéis que no he encontrado aquí? Un Nissan Micra. Que hicimos en España, en Barcelona. Para el Campeonato de España de Rally. Es una copa que se hizo. Y esto no podía quedar así. Si hablábamos de competición y de Nissan. Hablamos de Nismo. Y hemos venido a la fábrica. Donde se hacen estas bestias de competición. Vamos a disfrutarlo. Y aquí podemos encontrar más GTRs del Super GT como este de 2013. Fijaros el espejo. Es una absoluta barbaridad. Todos estos slots alrededor de la zona de las ruedas. La salida del escape. Aquí lo tenéis. Y el difusor. ¿Qué me decís? Ver los fences del difusor. ¡Guau! ¡Qué aparato! Y aquí también tenemos un poco de motores. Este, seis cilindros, twin turbo, uno y dos turbos, seis cilindros en línea. Es el motor R4. Aquí otro también. Este es el S2. Y este son seis cilindros en V. Y también biturbo. Uno y dos. Y en estos motores los tenemos aquí. Uno y dos. Y aquí en Nismo también hay esta sección de clientes para preparar coches como este. Este Skyline. Espectacular. Fijaos qué bonito. Para terminar el día, habría que hacer un poco de tuning, ¿no? Y el sitio donde es aquí, el parking del área de Daikoku, donde se reúnen por las noches aquí todos los reyes del tuning. Coches preparados con todos los artilugios. Gritan mal, ¿no? Para terminar la noche o empezarla. Y los tres coches que vaya a probar. El Nissan Z. El Aura. También version mismo. Pero la estrella de la corona. El Nissan GTR. Aquí está. Qué espectáculo, qué mito, qué belleza, qué potencia. Qué ganas de montarme y disfrutar de esta máquina. ¡Buah! Pero claro, si había que probar un coche. Tenía que ser el GTR en esta versión, la T-Spec de 565 caballos de emociones, de potencia, de empuje. Qué bestia es este coche. Qué mito. Qué espectáculo. Verlo. Oírlo. Pero sobre todo, sentirlo. Y para sentir un coche, lo único que puedo hacer es conducirlo. ¿Me acompañáis? Vamos allá. Cada motor tiene esta placa con el nombre de la persona que lo montó. Están hechos a mano. Este es el de 565 caballos V6 Biturbo. Ahí está, montado a mano por Hiroki y Ishikawa. Buen trabajo, Hiroyuki. Esto va de la repera. Bueno, es una lástima probar este coche en medio de la ciudad, aquí en Yokohama. Bueno, es como tener a un águila en una jaula de un canario. Pero, y hay que respetar las normas de tráfico. O sea que hay que ir con mucho cuidado, pero sintiendo el coche, viviéndolo, atrapándote de su magia y de su ADN de Nissan y de Nismo, que es una auténtica pasada. No por los caballos, sino por las sensaciones que transmite, directas. Entran por los 4, 5, 6 sentidos que tengas, pero te transformas. Increíble. Una pasada. Aún me tiemblan las piernas después de rodar por Yokohama con el GT-R. Qué experiencia espectacular. Y con el Z también. Y con el Aura también, que los he probado. Pero esto va de coches y va de carreras también. Y estoy en el Tokio E-Prix de Fórmula E para vivirlo de cerca. Para meterme dentro de los boxes y vivirlo de cerca como a mí me gusta. Y para hacerlo hay que meterse dentro de verdad, en la cocina. ¿Me seguís? Venga, vamos allá. Al igual que casi todos los equipos de Fórmula 1, casi, tienen un chasis de recambio aquí en Fórmula E. Por si hay algún golpe y alguna rotura de fibras que no lo hace utilizable. Y por tanto los equipos tienen aquí este chasis de recambio casi preparado. Porque no tienes ni el motor ni la batería montada. Pero con las suspensiones delanteras pues hay que hacer un cambio rápido. Poder tenerlo preparado. Sí. Aquí con los muros tan cerca es fácil que haya algún golpe. Y en poco más de una horita esto está preparado para salir a pista. Bien. Ya se ha disputado la primera tanda de clasificación en dos grupos. Los cuatro primeros de cada grupo pasan a la siguiente ronda. Aquí en el equipo Nissan, Sasha, que ayer fue golpeado literalmente, no pudo hacer muchas vueltas y se ha quedado fuera. Pero Oliver Rowland, el otro coche del equipo, sí ha pasado a la ronda. Y por tanto se va a jugar Star, ir pasando más etapas en esos duelos que hay para llegar a la gran final y ver si consigue la pole. Es importante aquí porque va a ser difícil adelantar. ¡Gracias! Bueno, ha pasado una ronda Oliver Rowland a semifinales. Ya ha pasado a los cuartos, se mete en semifinales. Más cerca de la primera tila. Bueno, vamos a la semifinal en marcha. Paso en Nissan. Wow, qué emocionante la pole. Se queda aquí. Y se ha terminado la Quali, pole position del Nissan que le hemos vivido desde dentro del box. Y ahora hay trabajos mecánicos a tope para poder preparar el coche. Una vez abierto el parque cerrado, ya están aquí trabajando para prepararlo para la carrera. Asiento, borro afuera, coche arriba en los caballetes para revisarlo y tenerlo a punto para la carrera. Hay opciones de historia y muchas. Cuando sales de la primera fila, hay que ir a por todo. Y aquí los pilotos también que firman autógrafos a los fans. Ahí está Sasha y Oliver. Sasha, ¿me regalas una firma? Obvio. Dale. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Con calor. Venga, mucha suerte. Pues ya es tiempo de parrilla. Y aquí los equipos y los coches, los pilotos y los mecánicos están ya preparados para la vuelta de formación o media formación y tomar la salida. Ahí está Yuki Tsunoda, la F1 aquí presente. No sé si la vamos a ver mucho. Bueno, y como toda carrera, no hay mejor manera que terminarla en el podio de celebración. Y después de las celebraciones, podio, un fuego, champán, claro que sí. Hay que celebrarlo porque las carreras son muy traicioneras. Por cada sonrisa que te levantan, te hacen caer 10 lágrimas. Ya os lo digo yo. Certificado. Es así. Por tanto, cuando puedes sonreír y puedes celebrar cosas, hay que hacerlo como sea. Pero hacerlo, porque ya vendrán las lágrimas. En fin, que ha sido una experiencia fantástica. No solamente disfrutar de este fin de semana de fórmula en este Tokio Aprix, sino también toda la experiencia que hemos vivido con Nissan en el Museo de Zama. Aún tengo peli de gallina. Las pruebas de onel GTR. Qué emoción. Qué bestia. He disfrutado muchísimo. Podría vivir la pasión y el ADN del motor sport de Nissan. Y además vivirlo luego en un fantástico fin de semana de carreras aquí, en el Tokio Aprix. Venga. Mi experiencia con la fórmula y no termina aquí. Habrá más. Sí. Veo este fin de semana en Suzuka. Y más adelante en Visano. Saludos. Que disfrutéis. Seguimos siempre. Adelante. Adelante.